Muchas gracias y buenas tardes. Pobladores y policías localizaron la mañana de este sábado, cerca de las 11 de la mañana, el cadáver del sacerdote italiano Giuseppe Messetti, de 72 años, quien estaba siendo buscado desde el pasado jueves. Al parecer, el religioso se habría caído cuando realizaba andinismo y meditación por las montañas de Tambío, cerca de la laguna de Carbuncusana, en Ricrán, de la provincia de Jauja. La policía maneja la hipótesis de que se habría desorientado a causa de las adversas condiciones meteorológicas y su deceso fue causado por el agotamiento y la hipotermia. Su cuerpo fue hallado al pie de la montaña Sallausno, ubicado a una hora y media del distrito de Ricrán. Lo que se sabe es de que Giuseppe Messetti, de 72 años, de nacionalidad italiana, trabajaba en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, del distrito de Palca, en Tarma. Y él se encontraba en situación de desaparecido desde las 5 de la tarde del jueves 29 de agosto, día en que salió en su vehículo hacia Ricrán, en Jauja, pero no llegó a su destino. Es por ello de que la comisaría de Palca ha tomado la denuncia por Alfonso Pérez Arismendi, de 64 años, también sacerdote de Palca, mexicano, donde indicó que Messetti salió de la parroquia conduciendo su vehículo de placa de rodaje BFA 371, marca Suzuki, donde fue encontrado a un lado de la vía. La policía en estos momentos está iniciando ya el traslado del cuerpo de Giuseppe Messetti, de 72 años, hacia la morgue de la provincia de Jauja, para continuar con las investigaciones. Ha informado Cristian Canchapoma, para exitosa la voz que integra al Perú en Huancayo 95.1 de la FM.